Pero bueno recuerden que este no es el fin, este es el inicio de muchísimas más sorpresas, de muchísimas más cosas que yo sé que les va a interesar a todos en casitas y recordándoles de nuevo la verdad que este espacio simplemente fue hecho y pensado para ti y bueno ya saben que todo esto es gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvieron Pátzcuaro, Sinapecuaro, Guiramba, Álvaro Vergón, muchísimas gracias a toda la gente linda que nos acompaña día a día y que va agarradito de la mano con nosotros, recordándoles que Huracán Rupero va a llegar a las puertas de su casa y bueno todos nosotros, toda la producción va también de agarrados de la mano de todos ustedes, muchísimas gracias y yo vuelvo a recordar, yo quiero recordar porque recordar es volver a vivir, también voy a recordar que el Monchis García nos regaló discos para todas las personas que bueno que se comuniquen al teléfono que aparece en su pantalla, se van a llevar un disco de su último material discográfico que también nos cantó a capela, que este hombre canta la verdad, me fascinó y bueno ahora si yo creo que más de una chica me envidió porque me cantó al oído, también conocimos un poquito más de la trayectoria de estas chicas de Flama y las primas de Durango que la verdad también son muy pero muy agradables estos chicos, que la verdad aparte de conocer artistas me llevé y bueno conocí amigos amigos la verdad son unos chicos muy simpáticos también para que estén al pendiente allá en casita de estos chicos ya saben que Huracán Grupero va a arrasar con toda la información que a usted le interesa, que a usted le importa y bueno ya saben simplemente acompáñanos todos los días los viernes ya saben que el programa es en vivo, igual puedo estar yo con mi compañera, con mi compañera para que la conozca Nadia nosotros estuvimos grabando aquí en las instalaciones de Cantina Sobrada que la verdad nos atendieron muy pero muy bien yo de nuevo vuelvo a repetir muchísimas gracias a toda la producción que estuvo detrás de esto al camarógrafo, a todos, a bueno a mis productores muchísimas gracias que hicieron posible esto yo me despido ya saben esto fue Huracán Grupero, no se despeguen nosotros nos vemos a la próxima Huracán Grupero acompáñame los viernes de 7 a 8 de la noche y los sábados a las 12 del día claro, solo por tu música cede no se despeguen Ahora vienes Vienes a decirme que ya no me amas ¿Qué pretendes con hablarme así? No me lastimes No me lastimes Si tú te vas Todos mis sueños también se irán Si tú te vas ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le haré para vivir sin ti? No me lastimes Si tú te vas Todos mis sueños también se irán Si tú te vas ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le haré para respirar sin ti? No me lastimes No me lastimes